Las credenciales, el Consejo Nacional Electoral realizó un acto protocolario y entregó las credenciales a los 137 asambleístas que estarán desde el día viernes en el legislativo. Vamos a ver lo que ocurrió. El Consejo Nacional Electoral realizó la entrega de credenciales a los asambleístas electos para el periodo 2023-2025. A este evento protocolario efectuado en el Salón de la Ciudad del Municipio de Quito, asistieron autoridades del CNE y representantes tanto de organismos de control como de organizaciones políticas. La presidente del Consejo, Diana Tamayn, indicó que esta nueva asamblea nacional está conformada por 59 mujeres, que es la cifra más alta registrada en toda la historia del poder legislativo. A este número se suman los 78 hombres también electos. Los mitos de que los muertos votan y que los apagones cambian los resultados quedaron ya en el pasado. Eso es, si no el resultado, de la expresión genuina del pueblo ecuatoriano depositado en las urnas. Pierina Correa, legisladora de Revolución Ciudadana, aseguró que se deberá construir un proceso que beneficie al país en medio de las diferencias ideológicas. Que concluimos en la asamblea varias fuerzas políticas de ideologías diferentes, sí. Esa es la riqueza y la pluralidad del ejercicio democrático. Que es lo que tenemos que hacer. En el distenso, yo siempre he dicho, se puede tener un proceso muy constructivo. La sesión inaugural de la asamblea será el próximo 20 de noviembre. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral ya se encuentra en la ejecución de tres procesos electorales más, según informó Atavent. Una de estas es la planificación de las elecciones generales del 2025. Sergio Tufiño, RTU, el canal de la asamblea.